Según el escritor Antonio Astorca, Guy de Maupassant era un animal literario de compresión atlética y cuello de toro. Gran deportista, practicó el remo, la vela, la caza, la pesca, el tenis, el ciclismo, la caminata, el tiro a pistola, la esgrima. Cuanto más violentos eran los ejercicios, más parecían gustarle. Tenía una vitalidad fuera de lo normal, porque de otro modo, le hubiera sido imposible escribir tanto. Hoy leeremos el cuento El Tic. Espero que te guste. El Tic Los comensales entraban lentamente en el gran salón comedor del hotel y se sentaban en sus sitios. Los criados empezaron a servir muy despacio para dar tiempo a llegar a los rezagados y no tener que traer de nuevo las bandejas y los bañistas veteranos, los asidos, aquellos cuya temporada estaba avanzada, miraban interesado la puerta cada vez que se abría, con el deseo de ver aparecer caras nuevas. Esa era la gran distracción de los balnearios. Se espera la cena para inspeccionar a los huéspedes llegados en el día, para adivinar lo que son, lo que hacen, lo que piensan. Un deseo merodea por nuestro ánimo. El deseo de encuentros agradables, de conocimientos amables, de amores, tal vez. En esa vida de trato constante, los vecinos, los desconocidos, adquieren una importancia extremada. La curiosidad está despierta y la simpatía la espera, mientras la sociabilidad trabaja. Se tienen antipatías de una semana y amistades de un mes. Se ve a la gente con ojos distintos, bajo la óptica especial de una relación de balneario. Se descubren los hombres súbitamente en la charla de una hora por la noche después de cenar bajo los árboles del parque, donde burbujea el banantial sanador, una inteligencia superior y menos sorprendentes. Y un mes más tarde se ha olvidado por completo a esos nuevos amigos, tan encantadores los primeros días. También se contraen a veces lazos duraderos y serios, más deprisa que en cualquier otra parte. Se ve uno todo el día, se conoce muy deprisa, y al afecto que empieza se mezcla algo de dulzura y de abandono de las viejas intimidades. Más tarde se conserva el recuerdo cariñoso y tierno de esas primeras horas de amistad, el recuerdo de esas primeras charlas en las que se descubre el alma, de esas primeras miradas que interrogan y responden a las preguntas y a los pensamientos secretos que la boca todavía no dice, el recuerdo de esa primera confianza cordial, el recuerdo de esa sensación deliciosa de abrir el corazón a alguien que parece también abrir el suyo. A la tristeza de la estación balnearia, la monotonía de los días todos semejantes, vuelve más completa de hora en hora esa eclosión de afecto. Así, pues, aquella noche, como todas las noches, esperábamos la entrada de caras desconocidas. Sólo llegaron dos, pero muy extraños, un hombre, una mujer, padre e hija. Enseguida me dieron la impresión de que eran personajes de Edgar Poe, y sin embargo habían ellos, encanto, un encanto desdichado. Me lo imaginé como víctima de la fatalidad. El hombre era muy alto y delgado, algo encorvado, de pelo totalmente blanco, demasiado blanco para su fisionomía todavía joven. Y en su porte y su persona había cierta gravedad, esa contención austera que conservan los protestantes. La hija, de veinticuatro o veinticinco años quizá, era pequeñita, muy delgada, también muy pálida, con aire, cansado, fatigado, abrumado. Suele encontrarse con frecuencia personas, así, que parecen demasiado débiles para las tareas y necesidades de la vida, demasiado débiles para moverse, para caminar, para hacer todo lo que hacemos a diario. Era bastante guapa aquella niña, con una belleza diáfana de aparición, y comía con extremada lentitud, como si casi hubiera sido incapaz de mover los brazos. Seguramente era ella la que venía a tomar las aguas. Se encontraron frente a mí, al otro lado de la mesa, e inmediatamente advertí que el padre tenía un tic. Un tic nervioso muy singular. Cada vez que quería coger un objeto su mano, describía un rápido rodeo, una especie de zigzag frenético, antes de llegar a tocar lo que buscaba. Al cabo de unos instantes, ese movimiento me cansó tanto que aparté la cabeza para no verlo. También advertí que la joven no se había quitado para comer el guante de la mano derecha. Después de la cena fui a dar una vuelta por el parque del establecimiento termal. Esto ocurría en un pequeño balneario de Auvergne, escondido en una garganta al pie de la alta montaña, de esa montaña de donde corren tantos manantiales hirvientes, nacidos en el profundo hogar de antiguos volcanes. Allá, lejos, encima de nosotros, los domos, cráteres apagados, alzaban sus cabezas troncadas por encima de la larga cadena, porque Chaitrluchon está situado en la cabecera de la región de los domos. Más allá se extiende el país de los picos y, más lejos aún, la región de las alturas montañosas. El puy de Don es más alto de los domos, el pico de San Si es el más elevado de los picos y las alturas de Chantar son las de mayor altura. Hacía mucho calor aquella noche. Yo caminaba de un lado a otro por la alameda hombrosa escuchando sobre el cerro que dormía en parque la música del casino que lanzaba sus primeras canciones y, viniendo hacia mí, con paso lento, vi al padre y a la hija. Los saludé como se saludan los balnearios a los compañeros de hotel y el hombre, deteniéndose al punto, me preguntó —¿No podía usted, caballero, indicarnos un paseo corto, fácil y bonito a ser posible? Y disculpe mi indiscreción. —Me ofrecía llevarlos al pequeño valle por donde corre el delgado riachuelo, valle profundo, garganta estrecha entre dos grandes pendientes rocosas y arboladas. Aceptaron. Y hablamos, naturalmente, de las virtudes de las aguas. —¡Oh! —decía él—, mi hija tiene una extraña enfermedad cuya ubicación ignoran. Sufre accidentes nerviosos incomprensibles. Unas veces creen, enferman el corazón, otras del hígado, otras de la médula espinal. Ahora atribuyen al estómago, que es la gran caldera y el gran regulador del cuerpo, ese mal proteo, de mil formas y de mil ataques. Por eso estamos aquí. Yo más bien creo que son los nervios. En cualquier caso, es muy triste. Inmediatamente me acordé del violento tic de su mano y le pregunté. —¿Pero no es hereditario? ¿No tiene usted mismo los nervios algo enfermos? Respondió tranquilamente. —¿Yo? —Claro que no. Siempre he tenido los nervios muy tranquilos. Luego, de repente, tras un silencio, prosiguió. —¡Ah! ¿Alude usted al espasmo de mi mano cada vez que quiero coger algo? Proviene de una terrible emoción que tuve. Figúrese, que a esta niña la enterraron viva. No encontré nada que decir salvo un ¡Ah! de sorpresa y emoción. Él prosiguió. —Le contaré la aventura. Es sencilla. Juliette sufría desde hacía un tiempo graves accidentes de corazón. Creíamos en una enfermedad de ese órgano y nos temíamos cualquier cosa. Un día la trajeron fría, inanimada, muerta. Acababa de desmayarse en el jardín. El médico certificó la defunción. Velé a su lado un día y dos noches yo. Yo mismo la metí en el ataúd que acompañé hasta el cementerio donde fue depositado en el panteón familiar. Era en pleno campo en Lorena. Yo había querido que fuera sepultada con sus joyas, brazaletes, collares, sortijas, todos regalos míos y con su primer traje de baile. Imagínese usted cuál era el estado de mi corazón y el estado de mi alma al volver a casa. Sólo la tenía a ella pues mi mujer había muerto hacía mucho. Regresé solo, medio loco, extenuado a mi habitación y me dejé caer en mi sillón, sin idea, sin fuerza, ahora para hacer un movimiento. No era más que una máquina dolorida, vibrante en carne viva. Mi viejo ayuda de cámara prósper que me había ayudado a depositar a Julieta en su ataúd y a engalanarla para el último sueño entró sin hacer ruido y preguntó. —¿Quiere tomar algo el señor? Dije que no con la cabeza, sin hablar. Él insistió. —El señor hace mal. —¿Le vendrá alguna enfermedad al señor? —¿Quiere entonces el señor que lo meta en la cama? Dije, —No, déjame. Y se retiró. ¿Cuántas horas transcurrieron? No lo sé. ¡Oh, qué noche, qué noche! Hacía frío. Mi fuego se había apagado en la chimenea y el viento, un viento invernal, un viento helado, un fuerte viento de plena helada golpeaba las ventanas con un ruido siniestro y regular. ¿Cuántas horas transcurrieron? Yo seguí allí sin dormir, postrado, abrumado, con los ojos abiertos, las piernas estiradas, el cuerpo blando, muerto y el espíritu embotado de desesperación. De repente, la gran campana de la puerta de entrada, la gran campana del vestíbulo sonó. La sacudida que tuve fue tan brusca que mi asiento crujió bajo mi cuerpo. El sonido grave y pesado vibraba en el castillo vacío como en un panteón. Me volví para ver la hora en mi reloj. Eran la tos de la madrugada. ¿Quién podría venir a aquella hora? Y bruscamente la campana sonó de nuevo dos veces. Sin duda, los criados no se atrevían a levantarse. Cogí una vela y baje. Estuve a punto de preguntar ¿Quién llama? Luego sentí vergüenza por esa debilidad y descorrí lentamente los pesados cerrojos. Mi corazón palpitaba. Tenía miedo. Abrí la puerta bruscamente y vi en la sombra una forma blanca erguida algo así como un fantasma. Retrocedí paralizado de angustia balbuciendo ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es usted? Una voz respondió Soy yo, padre. Era mi hija. Cierto, creí que estaba loco y empecé a retroceder ante aquel espectro que entraba. Retrocedí haciendo con la mano como para ahuyentarlo. Ese gesto que usted ha visto hace un rato. Ese gesto que se me ha quedado para siempre. La aparición prosiguió. No tengas miedo, papá, no estaba muerta. Han querido robarme mis sortijas y me han cortado un dedo. Ha empezado a correr la sangre y eso me ha reanimado. Y en efecto, me di cuenta de que estaba cubierta de sangre. Caí de rodillas, ahogándome, sollozando entre estertores. Luego, cuando logré serenar un poco mis ideas tan enloquecidas aún que no entendía bien la felicidad terrible que me ocurría, la hice subir a mi cuarto, la hice sentarse en mi sillón. Después llamé a Próspel con precipitados timbrazos para que volviera a encender el fuego, preparase algo de beber y fuera en busca de ayuda. Aquel hombre entró, miró a mi hija, abrió la boca en un espasmo y aquel espasmo de espanto y de horror y luego se derrumbó muerto de espaldas. Era él quien había abierto el panteón, quien había mutilado y luego abandonado a mi hija porque no podía borrar las huellas del robo. Ni siquiera se había preocupado de volver a meter el ataúd en su nicho. Seguro, por otra parte, de no despertar mis sospechas porque gozaba de toda mi confianza. Como ve, caballero, somos gente muy desdichada. Se cayó. Había caído la noche envolviendo el pequeño valle solitario y triste y una especie de miedo misterioso me oprimía al sentirme cerca de aquellos seres, de aquella muerta resucitada y de aquel padre de gestos espantosos. No se me ocurría nada que decir. Burburé. ¡Qué cosa tan horrible! Luego, después de un minuto, allá di. Y si volviéramos, parece que estás refrescando y volvimos hacia el hotel. Fin. ¡Gracias! Gracias.